Un artículo del Financial Times dio la voz de alarma. Según el periódico británico, el ministro de Defensa de China, Li Shang-Fu, no ha aparecido en público desde el 29 de agosto. Además, las autoridades de Vietnam afirmaron que Li había cancelado un viaje a Hanoi por motivos de salud. Sin embargo, el mismo medio, el Financial Times, cita a funcionarios estadounidenses, eso sí, bajo anonimato, que aseguran que Li está siendo investigado por corrupción y que su ausencia sería una destitución discreta. Ahora, para analizar lo que está ocurriendo, contamos con Carlos Verísimo Storace. Él es analista en política exterior y experto en China. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Directo América de France 24. Le empiezo preguntando, en su opinión, hasta qué punto cree que estamos sobredimensionando la importancia de esta ausencia. Rosa, no estamos sobredimensionando para nada la importancia de esta ausencia. Vemos que la falta del ministro de Defensa se da justamente en un momento de alta tensión nuevamente con el tema de Taiwán. Pero además se dio encadenado con la purga de dos funcionarios del área de la Fuerza de Cohetes del Ministerio de Defensa de China, que es la que encargada del área naturalmente nuclear y de un magistrado militar. Esto ya no llama la atención al mundo actual. Hace muy poco tiempo, el ministro de Relaciones, King Yang, también pasó a estar desaparecido, por así decir, o sea, ausente de todos los medios, supuestamente en este caso por un problema de infidelidad o un hijo que le habría nacido en suelo norteamericano. El gobierno chino se ha caracterizado por avanzar en esto, en lo que son desapariciones o personas que tienen una alta exposición y un buen día dejan de estar en la escena política. Es decir, su hipótesis sobre la desaparición del ministro de Defensa, ¿cuál es exactamente? En sí, Rosa, esto se ha dado en muchas oportunidades y no es una práctica que se ha dado en estos últimos meses. Desde el 2012, ni bien Xi Jinping, hijo de un funcionario que había sido interdictado por este tipo de situaciones, hay que analizar eso también, es muy interesante, ha intentado en las purgas, fundamentalmente acusando a corrupción, a las purgas internas dentro del Partido Comunista Chino. Esto avanzó a otros medios o a otras personas que están relacionadas en el universo chino. En especial influencers, hay un caso muy connotado de un influencer chino que vendía artículos de tocador para varones y eso no cayó muy bien, fundamentalmente en un festejo de Tiananmen, pero además recordemos las interdicciones y desapariciones, entre comillas, de muchos empresarios de primer nivel en China. El dueño de Fosun, el mayor productor de pollos, varios banqueros, un banquero que tenía la doble nacionalidad chino-canadiense, y igual hubo una pugna por ese caso, pero también desaparece. Y fundamentalmente, el más conocido de todos, Jack Ma, el dueño de Alibaba, esas desapariciones son supuestas confiscaciones de personas, donde la persona va a declarar durante meses a interrogatorios y después vuelve a la escena en otra situación totalmente diferente. Naturalmente, ya no más vinculada a su empresa, no vinculada a su órgano de gobierno y desvinculado de todo. Las razones no se saben y los motivos son más difíciles de dilucidar todavía. Carlos, precisamente me gustaría que profundizáramos en lo que usted mencionaba. Durante estos periodos en que las personas desaparecen de la escena pública, supuestamente, ¿qué está sucediendo con ellas? El gobierno lo que está aduciendo es que están colaborando con la investigación. Las investigaciones son, en general, por temas de corrupción o algunos casos de su vida familiar. Lo que se ha dado en muchos casos es, están meses declarando, imagínese un banquero o el dueño de un banco que desaparece de la escena, imagínese ser un canciller de la República, perdón, de un país como lo es China, en el caso de King Yang, cómo fue su desaparición, donde otros países habían suscrito acuerdos, comentarios, habían tenido posiciones frente a ese canciller y él desaparece de la escena, Rosa. Realmente llama poderosamente la atención, donde hay una descontinuidad de algo que es tan importante. Un ministro de Defensa, también hay que ver que eso es también de gran importancia. O sea, vemos que China prioriza indudablemente su ministro de Seguridad, que es el que impera frente a cualquier tipo de situación. En general, después que sucede con ellos, vuelven a la escena, pero en otro rol, un rol secundario, terciario, y que de alguna forma uno no está nunca sabiendo la realidad de lo que sucedió. Y precisamente para cerrar esta cuestión, que no nos queda mucho tiempo, con el caso de Li Shanfu, de este ministro de Defensa chino, que ahora está desaparecido de la escena pública, su hipótesis sobre quién ha dado la orden de retirarlo, de destituirlo, eventualmente sería el propio Xi Jinping. Y usted mencionaba la cuestión de la tensión con Taiwán. ¿Cómo se entendería el rol que ha jugado hasta ahora, en tanto que el ministro de Defensa, en esta destitución? Este ministro de Defensa, hay que ver que además, tanto el ministro de Relaciones Exteriores como el ministro de Defensa, no dejen de marcar una cierta inestabilidad por parte del gobierno y del propio Xi Jinping. Fue él el que lo puso y él el que lo saca en muy pocos días, en pocos meses, por así decir. Eso marca una cierta inestabilidad. En este caso, teníamos un ministro de Defensa que era casi un líder nato, una persona que tenía un protagonismo importante dentro de ese ministerio de Defensa, y fue retirado en plena escalada en el estrecho de Taiwán. Realmente llama la atención. Para mí, lo que va a suceder es lo mismo que pasó con Jack Ma, o sea, el líder de Alibaba, el dueño de Alibaba. Va a volver a la escena, pero en otro rol totalmente diferente. No está desaparecido como las desapariciones que uno está acostumbrado. Son desapariciones netamente administrativas, pero no dejan de ser realmente llamativas al mundo libre y al mundo internacional. Y rápidamente nos quedamos sin tiempo. ¿Quién se espera que pueda reemplazar al ministro de Defensa? ¿Qué tipo de perfil? Había una danza de nombres. Algunos estudiosos y cronistas norteamericanos hablan de un ministro de Defensa mucho más adecuado y mucho más accesible al actual Xi Jinping. En este caso, había algún tipo de sinsabores entre ellos y algunas connotaciones de carácter erróneo, en especial en lo que fue algunos de sus apoyos al tema de Estados Unidos, etcétera, etcétera. El actual, perdón, el desaparecido ahora ministro de Defensa no tenía buenas relaciones con Estados Unidos y había sido condenado en el pasado por haber sido uno de los colaboradores en armamento a Rusia. Se supone que el que va a entrar es alguien que no tenga ese tipo de matiz y que sea una persona más agradable también a esta nueva etapa que está viviendo China, que es acercarse a Estados Unidos. Carlos Verísimo, pues le agradezco muchísimo su participación y su análisis aquí en Directo América de France 24. Un placer, Rosa, y hasta luego. Ustedes sigan con nosotros que ya regresamos con más.